que no te ve a lo que siente y que está dispuesto a amar. Ophelia, sí, por favor, si puedes recuperar mi teléfono, se lo voy a agradecer. Es que me traje el de Cecilia, sin querer. Está bien, gracias. Qué rápido. Listo para acompañarte, Navarro. Siga, siga, adelante. Gracias. ¿Quiere un café? Te lo acepto. Sí. El helicóptero ya está listo, ¿eh? Qué bueno. Arturo y yo también estamos listos. Ok, por hoy soy tu copiloto. Juan Marcos, hay algo que me preocupa. No sé si es el mejor momento para decírtelo, pero... Dime lo que sea. Después de todo lo que estamos pasando, ya nada me asombra. Tu suegra te quiere demandar y te quiere quitar a Génesis. ¿Esa mujer se volvió completamente loca? ¿No supo ser una buena madre para Isabel y pretende hacerse la abuela preocupada? ¿Crees que de verdad pueda hacer algo para quitarte a Génesis? No, 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 no de forma definitiva. Pero dada la situación de peligro que estamos viviendo, es muy probable que un juez le dé la custodia transitoria. Samantha me llamó temprano para que viniera. Parece que ustedes intercambiaron los celulares y tú tienes el de ella. Sí, sí, sí. ¿Se sabe algo de Bernardo o de Willy? No, no, no. Absolutamente nada. De ninguno de los dos se sabe nada. Ay, qué bueno que lo tienes. Señora, ¿usted es familiar de Bernardo del Castillo? Algo así. Necesitamos contactarlo. No, eso va a ser imposible. Venga conmigo, por favor. Sí, cómo no. Muy bien. ¿Hola? Hola, soy Lorena. Hablo de parte de Willy. ¿Tú eres Sammy? ¿Tú eres Sammy? ¿Tú eres Sammy? ¿Tú eres商ico? ¿Tú eres Sammy? No, no, no. ¿Qué? Está señalando algo. Voy a ver qué es. Ya vengo, Arturo. Stay. Te voy a buscar para acá. ¿Ya nos podemos ir? Lo siento, pero no va a poder irse. Tiene que volver a declarar. Yo también. Queda detenido, Arroyo. ¿Detenido? ¿Por qué? Se le acusa del asesinato de Úrsula Villalobos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias.